Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Hoy estamos aquí con un nuevo juego que espero como siempre les guste y ustedes lo ponen con su preciosísimo like Requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal Castlevania señores, una versión que ha salido de este juego Y a ver, vamos a ver, me estaba dando cuenta que Aunque tenemos otras opciones aquí en el menú, solamente tenemos disponible de momento el idioma inglés Así que de pronto podamos perdernos algunas cositas de los De, no sé, de los diálogos que aparezcan y todo esto Pero, vamos a ver Mira, aquí está por ejemplo Ok, aquí está, como les digo, lastimosamente pues Tendríamos que de pronto omitir esto, porque bueno, no es que entiendan súper bien El inglés, así que vamos a darle skip, sí señor Me hubiese gustado que estudies en español, por ejemplo, los diálogos para ver Un poquito más, pero Ya sabemos, ¿no? Es el juego típico y clásico de Castlevania Que recuerdo que hace Bastante tiempito, ahora va a cargar por aquí Y empezaremos ya con el juego Bueno señores, estoy pensando esto Se ve chévere, gráficos En ese estilo Antiguo, bastante chévere Oh Llegó este tipo y mira, lo derrotó aquí Ok Me muevo con este Excelente, y con esta plumita Salto Perfecto Subo por acá Muy bien Ok Tenemos doble salto y el salto normal Listo Y ahora Ah, toco más arriba, ¿no? Ah, ok Perfecto Bum, 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 bum Muy bien, me gusta Me gusta como Ah, esto es para hacer uno abajo Ah, ok Listo ¿Y aquí qué? Ah, podría disparar también Ah, como una especie de poder Mira, mira, tenemos acá Muy bien Ok, tenemos otros cuatro controles Oh, bien Lo matamos aquí Estamos con este Toma, esqueletito Y a ver Llegamos ante algún boss O alguna cosa así Oh, sí Listo ¿Qué ha pasado? Uy Como que me Teletransporté Se atrás del tipo este, ¿no? Listo Vamos Ahora sí Nos toca a nosotros Ya por nuestra cuenta A ver Nos van a llevar seguro Al menú del juego Alguna cosa así A ver Muy bien Vamos a darle skip por acá Estos diálogos Queremos ir de una vez A la acción Entramos acá Vale Sí, señores Vamos con el primer nivel Me ha gustado Me recuerdo un poquito A ese típico, ¿no? A ese típico juego de De Castlevania Vamos a empezar por aquí Hemos tomado algo de energía En la parte superior Nos vemos cuenta que tenemos Cuarenta Eso imagino que luego Se tomará con Con tiempo Se recargará Eso me imagino yo, ¿no? A ver Vamos, por favor Para que nos haga Contra el primer boss Por aquí Bien, vamos Vamos por acá Excelente Ok, listo Prólogo Drácula Vamos entonces A ver Oh Sí, sí Bien Bien Vale, ahora sí Ya tienen entonces Vida los Los esqueletos estos Bien Vamos por acá La verdad es que me gusta Me gusta Me parece chévere Wow, wow, wow Cuidado con esto, ¿eh? Vamos por acá Menos mal que los esqueletos Son un poquito lentos Pues de momento ¿Qué es esto? Vale, espero que omitan un poquito El sonido de fondo De De mi perro Ladri Ladri Por allá ¿Qué pasa si me hago Hacer acá? A ver Vale, estoy dándole aquí Ok Ah, ok Vale, vale, vale Me dice que estaba atacando Este por acá Vamos, vamos por acá Cuidado Si tiras tus huesitos Pero soy un poco más rápido que tú Vamos para acá abajo Oh, oh, oh Olala, olala Olala, salta, salta, salta Pero ve, pero ve Quien lo vea es el lentico ahí Pero venga ¿Y esto? Hacia abajo me imagino Ok Ah, ok Listo Soy amigo Bien Bueno Ojo Aquí es como una entrada secreta Mira Ah, ok Tomamos eso Subimos por acá Vamos aquí Subimos acá Bien Bueno Y ahora este ¿Qué? Es como un dash Alguna cosa así Bueno Ahí no entendí bien Era como un dash Ahí seguro Que ir corriendo Vale Muere, muere, muere Ahí está Ok Hemos pasado esto ya Peligro ¿Quién está acá? ¿Esos cuatro? Vale Vamos a ver Si que podemos contra ellos Aquí Tenemos que hacer combos de salto Y todo Para poderlos atacar ¿No? Listo Oh, oh Muy bien A ver tú Vale, vale, vale Ahí están Perfecto Vale Pasamos al primer nivel Excelente No estuvo mal Está bastante chévere El modo de jugabilidad Y que ya nos han explicado Todos los comandos Digamos básicamente De agacharnos De saltar Y todo eso Subimos de nivel Es que luego ver eso bien ¿Eh? ¿Para qué nos sirve eso? Subir de nivel Y todo eso Se puede mejorar cosas Que me han dado por aquí Vale Y esto Ok Eso es lo que nos han dado A ver Vamos a ver cómo continúa Ya vamos entonces Ahora con el segundo nivel No está mal Me ha gustado Vale, listo Skid Por favor Ok Desbloqueamos una nueva habilidad A ver Vamos a ver Desbloqueo de nueva habilidad Tenemos esto Mira Tenemos nivel 1 Nivel 2 Tratar Esto Desbloqueamos esto Explica cómo utilizarla Y todo eso Listo Muy bien Vamos atrás Otra vez atrás Y yo creo que ya ¿No? Estamos listos para Para continuar A ver ¿Qué pasa con Salmon? ¿Aquí qué podemos? Ah Nos van a dar los cofres Ok Tu primer Salmon Dice Uy Mira Wow ¿Qué es esto? Un sable Ok Vamos al menú Perfecto Vamos ahora acá Y aquí Wow Esto va a ser de bastante cuidado Este jueguito ¿No? A ver Aquí vamos a Entonces este nuevo Que tenemos Lo equipamos Se han dado Puntuación Por eso Vale ¿Qué más podemos hacer? Tenemos también subido esto Volvemos al menú principal Y creo que ya Estaríamos listos Para el siguiente Ataque Me imagino yo Si señores Vamos Ahora si Entonces lo que hemos hecho Básicamente ha sido Mejorar el arma Equipar la nueva Y vamos por El siguiente nivel Tenemos 75 de 40 Y se nos cuesta 5 O sea Cada entrada A cada misión Nos cuesta 5 Bueno Me ha parecido bien Me ha parecido chévere Gráficamente pues El jueguito es así ¿No? Pero está muy bacano La verdad Nos han dado Una nueva habilidad Ok Más que todo Yo me Me defendería Con saltar Y eso Otra vez este Vamos Ok Mira Esa es la habilidad Que nos han dado Nueva Pero esta habilidad Como que carga ¿No? Vamos a ver Bueno Si Hace la mitad De daño Lo dejamos a la mitad Un cofre aquí Ok Vamos a ver Ya hemos abierto Eso Y aquí Ah Ok 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 Vale No sabía como bajar ahí Bajarimos esto Bueno Ahora no nos ha salido El Este podercito Para atacar A esos pajaritos Bien Ya estamos acá ¿Qué hay por acá? Ah Un cofre Mira Excelente Bien Ok Vamos Se viene algo bueno Ok Va Listo Ah Hacia arriba Era el poder este Listo Me acuerdo Ya me acordé Aquí Toma Va Ok 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 Cambiamos de arma Wow Vale Perfecto Pero bueno Ya deberían dejarnos A nosotros Yo creo Ya Ya Por favor Pum Vale Esta arma Es mucho más potente Ok Falta acá Oh 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 Ah Me asusté Pensé que podía caer Allá abajo en algo Vamos por favor Ya déjenme pelear Eh Les agradecería que no sigan Ya más con el tutorial Ya creo que Ha sido suficiente Con todo lo que hemos visto Los modos de juego Y todo Y ya tenemos varios controles Entonces creo que sería Suficiente esto Peligro Oh Hay un lobo Esto se pone buenísimo Vamos A ver si podemos utilizar Este ataque Vale Uy Vale Vamos Oh Lo utilizamos en buen momento Pero vamos a atacar aquí Acá Perfecto Y estoy amiguito Y ahora este lobito Que Ah Con matar a los demás Ya moría el lobo también Jeje Bueno Así que me tocaba Pelear contra él Pero no Muy bien Ganamos esto Vamos a ver si el siguiente nivel Ya es un poquito más libre Ya no nos explican Tanta cosa Y nos dejan un poquito Jugar más a nuestro modo Vale Vamos a ver Quiero De una vez iniciar Y eso Jugar la otra partida Sale por aquí Skip Vamos a ver algo A ver Quiero entrar acá No, no me dejan Tenemos que entrar acá Equipamento Una nueva espada Usar esto Vale Ok Por favor Ya creo que ya Déjenme entrar Ahora sí Skip Vamos Tengo ganas De entrar rápido Esto Exacto Que por favor Esta ya me la dejen jugar Solo Ya que no nos explique nada Vamos con el nivel 3 Ahí hay como un nuevo boss Nos preparamos Nos preparamos por aquí Y nos pide ¿Cuánto? 5 también Vale Esta vez sí Se supone que va a estar Un poquito mejor Ya creo que ya Nos lo he explicado Bastante Ya deberíamos Tener la posibilidad De jugar Por nuestra cuenta A ver que ataques Utilizamos y todo Vamos por favor Vale Ok Vamos 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 Bien 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 Ok Bueno Eso sí Eso sí Creo que esta vez ya Esta vez ya Nos consta A nosotros Solamente Uh Mira Pasaron a estar rápido Ha muerto este Perfecto Pensé que iba a ser Un poquito más complicado Pero no Este Ven 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 Bien Toma 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 Ahí estás Doble salto Llegamos acá arriba Cuidado Oh ¿Qué pasó? ¿Qué he hecho ahí? Me caí hasta acá ¿Eh? Arriba Un cofrecito Míralo ahí No sé si puedo subir Nuevamente Así Sí Sí Vamos todavía Le falta otro poquito Para morir Vamos acá Sube Ahí estamos Listo Ya la tenemos Pasamos por acá Subimos acá Estos son un poquito más rápidos Acá Vamos 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 Por acá Por acá Bien Bien Vamos Vamos ¿Qué pasó? Vale Otra vez Este lobito 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 Primero me deshago de este Que es el que me molesta un poquito más Va a morir Va a morir Va a morir Va a morir Vale Continuamos Por acá Arriba Y creo que pasamos el nivel ya ¿No? Sigue algo más especial Sí Uhuh Míralo El tipo este de la armadura Vale Vamos por acá Primero nos deshacemos de estos Que son los que nos empiezan a molestar Desde acá arriba Y luego Dos Y ya nos vamos con nuestro querido amigo Va Aquí estoy amiguito Ahora me ves Ahora no me ves Y ha muerto Hay otro arriba Mira A ver ¿Cómo es la cosa conmigo? ¿Cómo es la cosa conmigo? Tiraste eso para donde no era Ahora estoy atrás tuyo Y murió Bueno Chévere Vale señores Con esto Vamos dejando el arroyo del juego por aquí Cositas para decir Me ha parecido chévere Gráficamente bastante bien Recordándome a ese clásico juego Castlevania Y bien Los controles Ya hemos ido manejando muy bien Está el de salto El de hacer ese ataque Por el suelo El de saltar Está bastante bien De aquí en adelante De aquí en adelante Ya entonces Intuimos que es un jueguito En el cual hay que darle Dedicarle bastante tiempo Para poder mejorar Las armas que tenemos Las armaduras Y todo esto Y también tener la posibilidad De tener nuevos Nuevas habilidades Y cosas ¿Vale? Así que Espero como siempre Que les haya gustado Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao 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 Chao